Hola, voy a hacerme las uñas aquí por primera vez y voy a tratar de hablar despacito y también poder hablar un poco más fuerte. No sé cómo mirar a quedar porque las tengo demasiado cortas, pero vamos a hacer todo lo posible para que me queden bonitas. Quiero limármelas y además quiero pintarlas. Como las tengo tan cortitas como que es más complicado, pero vamos a ver si resulta igual. Me quedan bonitas, aparte que no tengo tantas herramientas para hacerme las uñas, entonces es complicado de poder hacerlas bien. La voy a limpiar. La voy a limpiar. Tengo las uñas azules porque tuve lavándome el pelo con un champú azul, no, violeta. Entonces como que se tiñe la uña con ese champú. Y cuenta mucho que se desalga. Pero no importa, vamos, igual todo lo posible que me queden bonitas. Voy a tratar de limarlas un poquito. Voy a poner un poco cuadraditas. Aquí en Santiago de Chile ha hecho un calor insoportable. Tengo que estar con un ventilador aquí al lado porque... Ana, ayer hicieron 36 grados. Entonces está acá, insoportable este calor. Ya, solamente no voy a hacer esto. Voy a echar un poco esta cosita para atrás. Y... Y ahora... Después de esto vamos a pintar los uñas en el color blanco. Yo soy cero experta en este tipo de cosas, ¿no? No tengo idea de hacerme las uñas. Generalmente voy a la peluquería. Pero como ahora las tengo muy cortitas, entonces... Prefería hacérmelas yo. Para ver cómo me resulta. Ay, ay, ay. Qué suena. No se imaginan el calor que hace el calor insoportable. Ya. No tragué crema. No se me gusta. No se me gusta. Voy a empezar con este cosita. Con este cosita que no tengo nada para... Ya. Ahí. Este es primer. No hay que ver, pero igual... Igual me tiene que servir. Me voy a echar con un aceite también. Como para ablandarme las cutículas. Ay, no, no lo puedo abrir. Tengo las manos mojadas. Ay. Mentira. Ya. Ahora sí. Será el aceitito. Esto es para las carnas. Hay que ir para las uñas. Pero eso lo estaba experimentando. Esto lo experimento. Ya. Vamos a ver. Hay que estar hablando de las... Las cutículas. Las cutículas. Las cutículas. Ahí está. Ahora no voy a poder abrir. Tome. Tengo la mano. Ya. Vamos a sacar un poquito de la camarita. Qué calor. Dios. Vamos a ver cómo resulta. Cómo. Izquierda. Porque no es tan, tan, tan blanco. Lo. Tengo la mano. Pues vamos. Después des Ol stripes. Tengo la mano. Corrientito. Corrientito. Ya bueno. ¡Suscríbete al canal! pero pertenece, o sea, me pido decir que yo soy, creo que, creo que es primera vez que me pinto la uña yo, se nota, a ver, vamos con esta, a ver, vamos a ver cómo resulta, bueno, esta mano es como un poco más fácil, pero la otra mano es como, yo soy derecha, diestra, pero con la izquierda me va a quedar, si me queda mal, me lo saco, ahora sí, ¿qué voy a hacer con la otra mano? ay, no, este es más difícil, ay, no, me dejó un tiritón, ay, a ver, veamos, no, ¿qué cuesta tanto en esta mano? ay, bueno, no me voy a pasar a llevar, ay, veamos, ahora está, sigamos con, no sé si, gracias, si estoy apuntando, ay, 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 ¿cómo está quedando? ¿cómo está quedando? ¿bien? ¿cómo hablo? total es, ay, 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 me falta una, ya terminaría con el tiempo, cuando había otra mano en la botella, ay, ahora sí que me salí, no, ahora sí que me, perdón, no, mentira, es esto que me pasó un punto, dentro, última, y después me saco eso, después me saco lo que es sobre el lado, ahora sí que me saco lo que es sobre el lado, vamos a ver, ahora esta segunda mano, me hubiera quedado mucho mejor, a ver, creo que se me saco un poco, ¿cómo está? ¿cómo está quedando? no está tan mal, me estoy grabando, sí, vamos a ver, después todo eso que me queda ahí, me lo saco con acetona, ya está un poquito, ya, creo que la otra mano, me no me voy a hacer acá en la cámara, porque, ¿cómo es que me cuesta mucho más? porque estoy mirando la cámara y estoy mirando las uñas, ya, ya, esta última, no, 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 ¿Cómo va quedando? ¿Cómo quedó? Voy a intentar una uña en la otra mano Después lo voy a perfeccionar Cuando esté Cuando esté con No Cuando esté engarraba Me saco la gorjita de los lados Y No sé, ahí me se quedó Me quedó un poco raro, pero bueno Ahora vamos con esta uña A ver cómo me queda Si me resulta Y ahora la otra La otra La otra Ay, 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 siento que se me va a dar Tiene que resultar Aunque sea No sé si está escuchando lo que estoy hablando Ojalá que sí Ya me voy a comprar un micrófono bueno Algún día Algún día Algún día No me quedo muy bien ahí, pero Ahora me falta la última Después Después voy a limpiar todas las orillas Y sacar todo lo que me quedó en exceso de los lados De los lados Como por ejemplo Ahí 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 Y todo eso Pero encuentro que me quedaron Me quedaron Del uno al día Me quedaron cuatro O cinco Yo creo ¿Qué tal? No me suena la uña Para que me crezcan Bueno Eso ha sido todo por hoy Y A ver si me suena la mano No, me voy a pasar a llevar la uña Así que mejor no Bye